En audiencias concentradas, un juez de la República envió a la cárcel a un ciudadano presuntamente involucrado en varios casos de abuso sexual en menores de edad. Según el reporte de las autoridades, el hombre de 54 años de edad habría abusado de cuatro niñas entre los 7 y 13 años, aprovechando que las transportaba en motocicleta desde sus residencias hasta la institución educativa, en hechos ocurridos acá en el municipio de Ocaña. En donde en menos de 48 horas logramos conseguir las pruebas y los testimonios de los menores que fueron abusados por esta persona, de igual forma el juez de garantías ordenó la medida intramural, la persona fue ordenada y mandada a la cárcel por los delitos de acceso carnal violento a menor de 14 años y en este momento tenemos cinco denuncias más en contra de esta persona por las mismas actividades de abuso a menor. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó cargos al procesado por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo con actos abusivos con menor de 14 años. Se nos presenta mucho con estos casos, en donde obviamente la persona realiza estos tipos de actividades en contra de los menores y la familia pues obviamente tiene el desconocimiento total de estas acciones y pues obviamente ellos refieren que estas personas no tienen ningún tipo de actual delinquivo, pero las pruebas y los testimonios son claros y son contundentes para poder decirle a la comunidad que estamos protegiendo a los menores y que estos tipos de actuaciones en contra de nuestros menores no son permitidas aquí en el municipio de Ocaña y que con la Fiscalía, el CTI y la misma alcaldía, la Secretaría de Gobierno, estamos en contra de estas actitudes y estamos haciendo trabajos ingentes para que esto no se vuelva a presentar en el municipio de Ocaña. Hay que recordar que investigadores del CTI en articulación con uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre el pasado 2 de octubre en vía pública del barrio La Gloria de esta localidad.